Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñase al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Si me permiten, voy a echarles un cuento como dicen por allá, en Venezuela y va a ser un poquito más corto, pero bueno, espero que sirva un poco para reflexionar en torno al tema de los medios No sé dónde estarían ustedes el 27 o el 28 de mayo del año 2007 porque yo personalmente estaba en Caracas llevaba como dos años y medio ya viviendo en el país y bueno, aquel día, fue un día muy especial aquellos dos días, se vivió un momento histórico en Venezuela porque ocurrió algo que normalmente no suele ocurrir en el marco de este mundo capitalista en el que vivimos y que sufrimos y es que se había montado una jornada de movilización popular en las calles de Caracas había música, había actos culturales, etcétera, etcétera y todo para esperar un momento muy especial no sé si recuerdan qué momento era era el momento en el que un canal golpista que se llamaba RSTB que ya la compañera lo ha citado salía de Antena porque perdía su licencia y entraba en Antena una nueva televisión una televisión pública que se llamaba TVS por lo tanto era un momento histórico yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de poder vivirlo y disfrutarlo y recuerdo aquellos últimos minutos en Caracas donde había una pantalla muy grande de televisión donde todos estuvimos viendo los últimos minutos del día y vimos el último minuto de Radio Caracas Televisión una televisión golpista cuando se extingue su señal y a los segundos posteriores del primer minuto del día siguiente pudimos empezar a disfrutar de la señal de una nueva televisión pública en Venezuela entonces bueno, pues no sé fue un momento especial porque la gente se abrazaba algunos lloraban otros sonreían otros levantaban el puño fue un momento como muy especial y bueno, a partir digamos de esta anécdota a mí me gustaría hacer una lectura política una lectura política de aquel momento que sirve un poco para hablar del tema de los medios de comunicación de la guerra mediática, etc. Yo personalmente viví aquello con envidia sana proviniendo de aquí del sur de Europa porque claro, uno se imaginaba esa misma escena que se estaba dando en Venezuela aquí, por ejemplo en el marco del Estado español yo me imaginaba, no sé pues me imaginaba televisiones Antena 3, Tele 5, televisiones bueno, que defienden y que son parte de propiedad de la élite que desaparecían de Antena y que de pronto se ponía en marcha pues una televisión popular pública o lo que fuera eso por una parte y luego por otra porque bueno, lamentablemente aquí estamos acostumbrados a lo contrario aquí estamos acostumbrados a no que se suspendan licencias sino a que cierren medios y bueno, en el caso de los vascos aquí pues lamentablemente estamos más que acostumbrados porque nos han cerrado periódicos nos han cerrado revistas nos han cerrado radios etcétera etcétera y bueno y hay periodistas revolucionarios que siguen estando en la cárcel uno de ellos bueno, estuvo mucho tiempo Pepe Rey Rey con I latina no con Y para que nadie se confunda y luego hay todavía algún periodista del periódico Egin que posee periodistas de izquierdas revolucionarios y siguen estando en la cárcel como el director Javier Salutregui entonces bueno digamos que aquel momento fue como muy surrealista pero muy bonito y aquel momento también dio para generar entre los compas que estábamos allá una discusión en torno a a qué argumentos podían ser sólidos o válidos para justificar aquella medida del gobierno bolivariano entonces bueno yo creo que en una primera instancia a todos y a todas se nos ocurrían digamos los clásicos argumentos que yo llamaría argumentos a la defensiva que son necesarios pero que seguían siendo argumentos a la defensiva uno podría ser el clásico argumento legal técnico y es decir se ha acabado la licencia a un medio de comunicación en cualquier país del mundo un gobierno tiene la potestad de una vez que se termina la licencia poder otorgarse el otro medio de comunicación y el gobierno venezolano actúa en consecuencia como actuaría cualquier gobierno del mundo bien un argumento válido y que en ese momento además debía ser utilizado ¿no? otro que también lo embarco yo dentro de los argumentos a la defensiva que son necesarios insisto eran argumentos más estrictamente políticos uno podría ser un canal que ha sido golpista hubiera sido cerrado muchísimo antes en otro país incluso en otro país digamos europeo de esos que llaman países serios serios entre comillas lo hubieran cerrado al día siguiente y en Venezuela bueno digamos que estos medios golpistas tuvieron la suerte de seguir emitiendo durante años ¿no? y otro argumento político que también insisto creo que se enmarca un poco dentro de los argumentos a la defensiva sería que el mismo día en Perú cerraron y en este caso sí hubo un cierre literal de medios de comunicación creo que una televisora y dos radios por parte del gobierno neoliberal de Alan García y esa información no llegó a gran parte del mundo la información que llegó aquí por ejemplo fue la de entre comillas el cierre que además era falso de un medio de comunicación en Venezuela y lo que ocurría en Perú no fue un hecho digamos noticiable a nivel internacional entonces bueno digamos que también hay un argumento en el sentido de en algunos lugares ocultan lo que está ocurriendo y en otros lugares lo que hacen es sobredimensionar eran argumentos que había que utilizar el gobierno bolivariano los utilizó porque bueno en el marco de la guerra mediética hay que servirse de todos los argumentos pero yo creo que hacía falta como otro argumento más que se utilizó pero digamos que fue como de baja intensidad quizás por el momento en el que se vivía en Venezuela y en el que vivimos incluso o vivíamos a nivel internacional y que tiene que ver con la necesidad de argumentos digamos como más más avanzados argumentos que tienen que ver con un nuevo tipo ya de pensamiento vamos a decir anticapitalista socialista comunal como queramos denominarlo y que apela a una categoría que a mí me parece clave y es el tema de la desprivatización es decir desprivatizar igual a democratizar y a veces yo creo que esas cosas se nos olvidan incluso dentro de ciertos sectores de la izquierda o ciertos sectores de la izquierda despistada ahí se estaba dando un acto más allá de que se utilizara digamos un argumento legal para desprivatizar una parte del espectro radioeléctrico y de alguna manera al desprivatizar estamos ejerciendo un acto de democratización y bueno y yo esto lo enlazo un poco también con un análisis más global en términos del capitalismo porque conocemos un concepto de David Harvey que él acuñó hace unos años que era el concepto de acumulación por desposesión citando un poco a Marx hablando de la acumulación originaria en el marco de la historia del origen del capitalismo como hay una élite que poco a poco se va apropiando de los medios de los medios de producción y cada vez tiene más en su poder el control de los medios y este proceso de acumulación por desposesión que se da según Harvey en los últimos 30-35 años en el marco del neoliberalismo quizás habría que contraponerle justo lo contrario una especie como de a mí me gustaría denominarlo desacumulación por recuperación que tiene que ver con esta idea de la desprivatización y desprivatización además porque desprivatizar tiene como objetivo democratizar y cuando estamos desprivatizando podemos hacerlo a través de las nacionalizaciones como se ha podido hacer en Venezuela con algunos campos y también a través de la comunitarización es decir cuando se comunitariza también estamos desprivatizando en el sentido de quitarle lógica al funcionamiento del capitalismo eso parece que en ciertos sectores de la izquierda ha estado más o menos claro en una época en relación a los medios de producción pero parece que en relación a los medios de comunicación nos ha costado entenderlo y con esto que quiero decir pues que y ahí lanzo un poco el debate en torno a la libertad de expresión y que insisto tiene que ver con toda esta cuestión de la guerra mediática o sea la guerra mediática también como planteaba Fidel Castro hace bastantes años es una guerra o es una batalla de las ideas y es una batalla por los conceptos es una batalla por intentar instalar una nueva visión del mundo entonces el capitalismo no solo ha conseguido concentrar los medios los medios de producción los medios de comunicación sino que ha conseguido sobre todo instalar un sentido común que es un sentido común reaccionario absolutamente reaccionario pero que se ha convertido en el sentido común de una gran parte de la sociedad incluso de ciertos sectores de la izquierda creo que ahí tenemos una gran batalla que dar y esto tiene que ver con por ejemplo en el marco de la guerra mediática reivindicar la libertad de expresión como verdadera libertad de expresión que se contrapone aquello que nos denomina libertad de expresión pero que no es libertad de expresión sino que es privilegio de la comunicación que tiene una élite y es lo que ocurría en Venezuela con RSTB y otros canales y es lo que ocurre en todo el planeta en el marco del capitalismo cuando gran parte de los más medias están controlados por una pequeña élite eso no es libertad de expresión eso es privilegio de comunicación que tiene una élite ahí hay una batalla yo creo que clave por eso yo creo que en el caso venezolano aunque todavía bueno creo que es un avance digamos parcial espero que en algún momento pueda llegar la posibilidad de que avancen en este terreno de la democratización de los medios de comunicación que tiene que ver insisto con la guerra mediática es dos aciertos que tuvo que ha tenido la revolución bolivariana o una parte en el aspecto ideológico con el uso de una categoría creo que con una fuerza semántica increíble y es la del latifundio mediático o sea cuando se habla de latifundio mediático se está hablando yo creo de una categoría que a todo el mundo le queda bien claro es decir está hablando de una realidad mediática donde un latifundista en este caso no de la tierra sino de los medios de comunicación tiene prácticamente el control de toda la tierra en este caso de todos los medios creo que tiene una fuerza importante y habría que de alguna manera intentar extender su uso al resto de lugares y también aquí a Europa y luego lo que comentaba antes esa categoría de desprivatización igual a democratización creo que ha ido calando en Venezuela creo que ha ido calando con el paso del tiempo y creo que también es uno de los avances que ha conseguido la revolución bolivariana el segundo el segundo plano tiene que ver ya con decisiones de orden más legal y fue cuando se tomó la decisión de aprobar la nueva ley de medios que creo que todavía no es quizás la que se quisiera más adelante pero es una ley bien interesante y bien positiva en comparación con la que podemos tener en cualquier lugar a nivel internacional ¿por qué? porque esta ley de medios recoge esa idea de la desconcentración de medios y de la desprivatización de los medios de comunicación cuando plantea que el sector privado tiene que tener un porcentaje mucho menor del control del espectro radioeléctrico que el sector público tiene que tener un peso mucho mayor y que además hay una tercera pata que tiene que ver con los medios comunitarios con los medios alternativos con las radios con los periódicos con la prensa alternativa comunitaria etcétera que juega un papel también digamos positivo en la construcción de la sociedad democrática entonces planteándolo un poco en este campo yo creo que bueno sería importante en el contexto actual de lo que está ocurriendo en Venezuela rescatar alguno de los momentos que Blanca ha mencionado pero que a mí me parecen como muy sustanciales ¿no? sabemos que existe una maquinaria transnacional mediática que es la que tiene el control de los medios de comunicación pero que tiene también de alguna manera la capacidad de instalar digamos una especie de territorio conceptual reaccionario y por tanto un sentido como un reaccionario que hace que pensemos de una manera ¿no? y eso hace que leamos ciertos momentos a través de los medios justo con con la mirada que podríamos denominar una mirada que termina haciéndose amigo de tu enemigo ¿no? ¿con esto qué quiero decir? me pareció a mí como muy significativo me tocó bueno digamos la oportunidad ahora de volver a Caracas en el mes de abril y poder ver cómo operaban las llamadas guarimbas ¿no? yo luego volví para aquí y bueno se me ocurrió escribir un artículo en prensa y denomina aquellas guarimbas como cale borroca burguesa cale borroca aquí se denomina la lucha callejera ¿no? entonces era una lucha callejera evidentemente porque se producía violencia en la calle pero tenía una connotación burguesa tenía una connotación burguesa que era lo que los grandes medios no transmitían ni no conceptualizaban así porque claro el objetivo de alguna manera era sentirte cercano y que sintieras empatía por el enemigo es decir aquel que está utilizando la violencia para defender los intereses de la élite y era lo que bueno estaba ocurriendo en Venezuela en esas semanas estaba hablando de o estaba en el caso mío personal me acerqué varios días por allá por la plaza Altamira ¿no? y que es ese territorio simbólico de la derecha ¿no? y de la reacción en Caracas y en Venezuela y claro yo vi imágenes absolutamente impactantes ¿no? porque lo comparabas con tu propia realidad era estar en la plaza Altamira donde de repente había 12 niñatos que decidían cortar la carretera cortaban la carretera pasaban 15 minutos pasaban media hora pasaban tres cuartos de hora se acercaba la policía municipal en un municipio que es de la derecha y el policía municipal conversaba amigablemente con aquellos que cortaban la carretera y provocaban un colapso de tráfico realmente descomunal ¿no? y yo recuerdo conversando allá con cierta gente le decía mire usted eso allá en mi país concretamente aquí en el País Vasco por la experiencia que tenemos a los cinco minutos baja la policía me perdonan la frase te inflan a hostias o sea te golpean duramente te llevan a comisaría te detienen luego te preguntan como te llamas y luego esperas a que te pueda llegar el juicio entonces claro era algo inaudito porque durante hora y media o dos horas cortaban la carretera y no pasaba nada las imágenes que transmitían los más media los medios de comunicación etcétera era justo todo lo contrario en Venezuela un gobierno represivo y autoritario está reprimiendo salvajemente a su población y decía esto es el mundo al revés citando otra vez o recordando al buen Eduardo Galeano era eso era lo que estaba ocurriendo pero claro es la capacidad que tiene el latifundio mediático para que gran parte de la población al otro lado se siente identificado con gente que está utilizando la violencia para defender los intereses de la élite yo luego también comparaba otro o haciendo un análisis de la violencia que utilizaban durante esas semanas en Caracas fundamentalmente en otras partes del país aquellos que estaban en la calle encapuchados entonces yo hacía la comparación por ejemplo hace unas pocas semanas en Bilbao se hizo lamentablemente una exaltación del capitalismo neoliberal europeo cuando se invitó a la troika vino la élite europea vinieron la gran banca vinieron los principales empresarios del país etcétera etcétera y ese día hubo una serie de jóvenes que se encapucharon y lo que hicieron fue utilizar la violencia política agrediendo bancos es decir el símbolo digamos del poder económico lo que ocurría en Venezuela era que aquellos que se encapuchaban no tiraban piedras contra los bancos lo que hacían era quemar centros de salud públicos quemar centros educativos públicos y tirar cóctel molotov contra ministerios como el ministerio de vivienda que estaba construyendo ya casi 600.000 viviendas para los sectores más populares provocando además que en una guardería donde había niños justo debajo del ministerio de la vivienda pues prácticamente hubiera un grupo de niños que se salvaron de ser de haber sido quemados entonces eso no llegaba bajo esa lectura al exterior porque había todo un filtro de los medios de comunicación de los más media del latifundio mediático que manipulaba la información para que nos sintamos de alguna manera identificados con la violencia que practican aquellos que están defendiendo los intereses de la élite entonces ya un poco por concluir no quiero extenderme demasiado me parece importante digamos toda esta batalla que se desarrolla en el marco de la guerra mediática a la hora de construir nuevos medios de comunicación a la hora de criticar intentar de alguna manera destapar la intoxicación que diariamente sufrimos por parte de los más media pero vuelvo otra vez digamos como a la reflexión inicial de la charla y es que aunque suene muy utópico va a llegar mucho más temprano de lo que todos y todas creemos llegará el momento en que cuando se activen aquí de manera mucho más radical procesos populares en el sur de Europa y tengamos gobiernos populares como tienen hoy en día en América Latina llegará el momento en que tengamos que defender medidas en el marco de la guerra mediática que impliquen la desprivatización o la desacumulación por recuperación y esto en el marco de los medios de comunicación es decir llegará el momento en que tengamos que decir tengamos que defender públicamente que para democratizar nuestro espacio comunicacional hay que defender la desprivatización de los medios hay que defender la desprivatización de los medios oligárquicos que hoy en día controlan pues gran parte del espacio radioeléctrico yo creo que es un asunto clave habrá que tener mucha claridad en ese asunto insisto eso va a llegar mucho antes de lo que creemos es que ricas con muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.